El violín, la bandereta El violín, la bandereta La guitarra y el directo Dan el encuadre perfecto Para que cante el poeta Sin una ocasión concreta Aquí mi luz la anguidece Y mi alma se estremece Quedando solo en murraya Cojo fuerte tu medalla La pena desaparece Aplausos Tu me llenas de consuelo Si es que me encuentro dolido Oh madre del afligido Que abres la puerta del cielo Yo te pido con anhelo Si es que mi alma está inerte Tú que superas la muerte En este humilde progreso Quiero entregarte ahora un beso Dándote Un aplauso fuerte ¡Gracias! 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 A ver... A ver si en mi trobo en tono Robando con sano juicio Que tú frente a San Patricio Luce callarda ese trono A ver si en mi verso en tono Madre mía de mil primores Rodeada de mil colores Siendo reina de esta tierra Estando seca de la sierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Aclarar no es necesario, aclarar no es necesario, que si me voy a acostar empiezo a dilumbrar los fantasmas de mi armario, sacarlos es necesario, porque te dan un zarpazo y es tan fuerte nuestro lazo, que siendo un humilde auroro, cada noche que yo lloro siempre lo hablo en tu regalón. Madre con gran alegría, madre con gran alegría, tú eres madre, aire admirable. ¡Gracias! ¡Aleugía!